Juan Manuel Macedo Negrete, líder de la D36, acusó al delegado administrativo de la Secretaría de Educación, Israel Barrios, de querer finiquitar sin fundamentos y en un aparente acto de corrupción, dos mil plazas. Ayer y antier estuvieron yendo los compañeros a cobrar, a muchos les decían tienes que pasar con el delegado, el delegado les decía, fírmame aquí tu finiquito, yo te pago, pero hasta aquí terminó tu relación laboral. El titular de la delegación D36 de trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación de Michoacán, de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que aprovechando la toma de la secretaría, están reteniendo los cheques a trabajadores que han obtenido las plazas del dos mil diez a la fecha. Para poder cerrar ese capítulo están tratando de finiquitar a la gente, van entre 70 mil hasta 250 mil pesos que les está ofreciendo la secretaría por rescindir el contrato, que nunca lo hubo. Es decir, no hay un contrato, sino una plaza base que después de seis meses, un día, el trabajador tiene. Estos son dos mil casos abiertos, no exclusivamente de la D36. Macedo Negrete solicitó la intervención del gobernador del estado para aclarar esta situación, que pudiera generar problemas jurídicos a los empleados de la D36, y solicitó el despido del delegado administrativo, quien dijo fue impuesto en el cargo por Alfredo Castillo. Quien es el operador de todo esto es el señor delegado administrativo, que es una persona que con todo respeto no conoce de la Secretaría de Educación absolutamente nada. Es de las gentes que dejó el señor Alfredo Castillo, y que no conoce ni de administración, ni mucho menos de procesos de asignación y designación de plazas. Juan Manuel decaló que se está aprovechando la toma de la Secretaría de Educación para realizar todo el proceso de corrupción. Situación que se teme llega a reflejarse en el proceso de transición al próximo gobierno. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.